Aquí tengo dos ejemplos de dos archivos Y la cosa El tema con la acción Es cuando la bajen y la instalen Bueno, la cargan No recuerdo si va a salir o no Habilitada La primera fase La primera parte de la acción Es convertir el RGB a CMYK Yo lo deshabilito Estoy en RGB ahorita Pero no lo voy a convertir directo Porque antes voy a hacer algo Con la capa del color Para que la acción funcione Seleccionamos el área Tenemos el archivo Bueno, yo trabajo con muchas capas Estoy mal Pero el archivo puede ser En El de la capa La capa de la línea Si está todo Sin nada de color holds Está todo en negro Es la parte más sencilla Todo el negro arriba El color En la capa sería dos Se nombra como dos La capa puede tener blanco Y estar en multiply Funciona igual Aunque tenga degradados Yo la trabajo dura La línea La renombro como dos Y todo lo que cae Debajo de la línea Lo voy a aplanar Bueno, excepto los bocetos Que me quedaron Mejorrar unos Todo lo que está debajo De la línea Lo renombro como uno Esa es la parte más sencilla De hacer un trapping Cuando no hay nada Ni color holds Ni efectos sobre la línea Este Entonces Cuando es así La línea pura Y el color El trapping está listo Para correrse Pero le deshabilité La primera etapa Que es convertir A CMYK Porque antes De que Que se ejecuten Todas las Las acciones A mí me interesa Proteger El archivo Que no sea tan oscuro Al momento de que se imprima Una manera de hacer esto Es que En la capa En la placa del negro En la capa del color Quitarle Un poco de De negro Para que no sea Para compensar Compensar esta Este Este oscurecimiento Que normalmente ocurre Ocurre muy frecuente Cuando Cuando el archivo se imprime Entonces Bueno Ya resuelto esta parte Ya puedo correr La acción del trapping Que es lo que Lo que va a hacer Es Convertir El La línea En una capa Solita En 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 este La línea No la plana Directamente Si la planara Directamente No tendríamos Esta Esta sobrado Este es un color De negro compuesto Lo voy a poner así Este es negro compuesto Con una Este Bueno El La forma La proporción En que lo hace Es este 60 de cian 40 de magenta Y 40 de De amarillo Pero el Si yo me acerco Y comparo Y apago El negro Notamos que La capa De La capa De 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 color compuesto Que está debajo Del negro Es más delgada Y esto funciona Para que Si se llega A mover algo En el registro No se note Y el negro Como cae al final Este Tapa todas Las Este Las imperfecciones De registro Que caen Debajo del negro Entonces Ya el archivo El resultado De la acción Es un archivo Plano Un archivo Sin capas Que se puede Guardar como Tiff Bueno yo Soy de guardar como Tiff Con compresión LZW Y este Sin Sin Broncas Aquí pasó algo Creo Pero Este Este es uno ¿Qué pasa Cuando Tenemos efectos Sobre la línea Cuando hay efectos Sobre la línea Igual se prepara El archivo De la Con Con Nombrándolo Como Uno y dos Dos la línea Uno el color Que si las va a reconocer El La acción Pero si yo paso Directo A A De RGB A CMYK El archivo Me va A cambiarme La La apariencia De algunos Blending Modes Como En este caso El screen Ya me lo Madrea Como Le cambia mucho Entonces yo Quiero conservar Un poco Bueno a medida De lo que el espectro De RGB De CMYK Me permita Yo quiero conservar Los colores Que 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 Tienen Yo lo que Hago Es cargo La selección La transparencia De estas dos Capas Sumándolas Y Copio A partir De esta selección Copio De la línea Y si yo Los desconecto Yo los apago Lo que tengo Son este Bueno Tendría yo que Copiar también Esto porque Como Como también Afecta la parte Del color Hago una copia Y Clipeo Hago un clipping Con este Con Hacia A la A la capa Que Que tiene Todo Lo que Recupera Del lineart Este De los efectos Que están Sobre la línea Esto lo aplano Como una sola Capa Y Los efectos Que caen Fuera De ella La copia Que hice También hago Hago Este Porque afecta El resto Del dibujo También También lo aplano También lo aplano De nuevo Lo renombro Como uno Y este Se puede Quedar sin nombre No, no pasa nada El Tienen que estar Visibles Y ya 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 ha recuperado Esto Y ya Que Es la parte Que afectaba El resto Del dibujo Con Blending Mood Ya no los tiene Y es una capa Normal No va a pasar Nada Cuando Se convierta A CMYK Sin Sin Aplanar Y este Y el efecto Es este Lo 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 Conserva Bueno Que se ve un poco Cambio Pero no importa Este La acción La corro A primero Este Uno Repito Lo mismo De hace rato Que a la parte Del negro Le quitamos Un poquito De Oscuro Para prevenir Que se Se emplaste La La impresión Corro El Tapping La diferencia Con el otro Es que ya no es un archivo Solo Sino es un archivo Que tiene Que tiene Esta capa Extra Adicional A veces La llego a copiar Para que Este Porque Hay un poco De pérdida En la transparencia Y Y ya la puedo Este Ya la puedo Aplanar Que es lo que Sucede Que al tener La parte Y estar Protegido Este Extra Del Del Trapping No se nota No se nota Se llega a notar A veces Este El 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 Cuando tiene Screen y todo eso Si uno lo hace Directo Se llega a notar El Una como 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 Halo Que este Que evidencia La El 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 Trapping Esta parte Que se Que se Se sobrepone Aquí se puede notar Un poco Se notaría esto De aquí Este Como Como pequeña Diferencia Pero como Como nos estamos Protegiendo Con Con lo que se copió Es menor Y se conservan Los efectos Como uno Los Parecido O muy cerca A lo que Se hizo Cuando 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 se Concibió En RGB Entonces Ese es un poquito El tema Si el La acción Cuando la cargan Tiene habilitado Esta La borramos Para poder hacerlo De Quitarle un poquito Del gris Cuando cree la acción No lo había contemplado Es todo No lo había Gracias por ver el video.